la consulta que nos realiza respecto al tema del pacto fiscal la semana pasada estuvimos en la ciudad de Córdoba y bueno, luego de tener una serie de reuniones entre ellas con el ministro Carlos Masay interiorizándonos de los alcances que tenía el pacto fiscal el intendente en persona tomó la decisión de suscribirlo junto a los demás intendentes que ya un rato antes un par de horas antes lo había hecho en el salón en el salón ahí de la casa de gobierno el salón principal de la casa de gobierno de la provincia bueno, básicamente tiene el siguiente beneficio para el municipio que es, el municipio recibe todos los años lo que se llama el fondo de desarrollo urbano que se presenta un proyecto de obra a la provincia y la provincia envía el dinero para la concreción de esa obra y hasta ahora, después, esa obra, ese dinero era retenido en forma mensual de la coparticipación o sea que se devolvía ese dinero a la provincia bueno, eso va a dejar de ser así va a pasar a ser un dinero que no tiene que devolverse a la provincia el fondo de desarrollo urbano va a seguir viniendo todos los años al municipio contra la presentación de los proyectos de obra pero no va a tener obligación de devolución y por otro lado, todo lo que la provincia retuvo de los fondos de desarrollo urbano del año 2016 y 2017 al municipio le va a ser reintegrado en un solo pago en los próximos días lo que representa, no te puedo decir la cifra exacta pero más de un millón de pesos al municipio que le van a ingresar a corto plazo en ese concepto otra de las partes de este pacto implica la constitución de un fondo por parte de la provincia para asistir a los municipios en caso de alguna dificultad económica puntual como muchas veces suele suceder que al momento de pagar aguinaldos como se incrementa la masa salarial por ahí hay algunas complicaciones gracias a Dios nosotros últimamente no las hemos tenido pero en alguna otra oportunidad anterior sí las hemos tenido y bueno, si nos llegara a suceder algo así tendríamos disponible de parte de la provincia una ayuda a través de ese fondo para poder solucionarlo y no dejar sin pagar la masa salarial y bueno, y después otros detalles menores otras cuestiones menores de índoles administrativos de colaboración en cuanto a las actividades sobre todo en la parte de finanzas intercambios de informaciones con la provincia a una especie de responsabilidad fiscal que tenemos que implementar para, bueno, ser austero con los gastos eficiente con los recursos y bueno, esto tiene básicamente una línea una línea que viene desde lo que ha planteado la nación hacia las provincias con el consenso fiscal y que obliga en cierta forma también a la provincia a plantearlo con los municipios en base a que, bueno, los municipios en su momento han hecho algunos reclamos en cuanto a que no estaba claro cómo era la bajada de los recursos que la provincia había recibido hacia los municipios y bueno, con esto queda cerrada queda saldada un poco esta cuestión y bueno, los municipios sabemos a partir de ahora con qué se cuenta para poder afrontar las obligaciones Doctor, bueno, sabemos que Maquena ha sido beneficiado desde el año anterior con dinero en lo que respecta al programa Habitat y también benefició por la provincia con dineros no solamente para gaso-gusto sino también para lo que es la obra de cloaca en la cual se está llevando a cabo ¿qué destino tiene este dinero de un millón y pico que podría llegar a las arcas municipales? Bueno, no tiene que tener un destino específico se lo puede utilizar en rentas generales o se lo puede utilizar para la continuación de alguna obra o sea, hay una libre disponibilidad con respecto a eso porque en definitiva lo que hace es que el municipio aumente algo sus ingresos si bien no es algo no es mucho en definitiva pero bueno, algo es Agustín es quien tiene los números en firme pero él me decía que nos representaba a partir de ahora que al no descontarnos el Fondo de Desarrollo Urbano son más de ciento y pico mil pesos por mes que ya no nos descuentan amén de esa restitución de un millón y pico que va a venir y bueno, es cierto que con la provincia también el intendente ha tomado la decisión de firmar el pacto fiscal por esto que te comento pero también porque han mantenido el municipio de Maquena con la provincia sobre todo con la administración de Schiaretti siempre una buena relación y en cierta forma lo que voy a decir es real hemos tenido el beneficio de que llegue el gasoducto troncal a Vicuña Maquena o que nos entreguen un dinero en subsidio para una obra de ampliación de los piletones y de algunas partes de redes de cloacas lo cual a la comunidad toda le viene bien y bueno en ese marco de respeto de institucionalidad que ha habido entre el gobierno de la provincia y la municipalidad de Maquena una vez aclaradas alguna duda y algunos alcances de cómo era y qué implicaba este pacto fiscal para los municipios el intendente tomó la decisión estando ya ahí en Córdoba de firmarlo lógicamente Por último ¿Por qué cree usted desde su opinión por qué algunos intendentes radicales hasta la fecha no han firmado el pacto fiscal? Bueno yo creo que pasa por una cuestión individual de cada municipio en su relación con la provincia me parece que por allí yo no quiero opinar de lo que no sé respecto a cómo es el manejo de otros municipios para con la provincia y quizás pueda pasar por eso porque quizás no ha tenido la provincia el mismo trato para con ellos o ellos para con la provincia pero es muy difícil de poder saberlo indudablemente que es válida la discusión que dieron porque siempre todo municipio intenta no quedarse sin recursos y tratar de obtener la mayor cantidad de recursos posible pues siempre hay necesidades siempre hay obras para hacer la situación nuestra es muy particular porque debemos destacar que en este periodo de la gobernación donde Schiaretti es el gobernador siempre y bueno lo dijo el intendente siempre que ha tenido oportunidad siempre hemos tenido una buena relación entonces con el gobierno de Schiaretti con lo cual bueno un poco esta es la razón de la firma de este pacto porque en definitiva no vimos que hubiera un perjuicio para las arcas municipales de la la de la